Hola amigos de Dimensión Azul, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un Top 3 Dimensión Azul, esta vez con el próximo partido de Millonarios, la fecha 2 ante Atlético Bucaramanga en el Estadio El Campín. Millonarios que en la primera jornada empató un gol uno por uno ante Independiente Medellín en el Estadio Atanasio Girardot con un gol sobre la hora prácticamente de Santiago Jordana. Bueno, ya se hace el debut de Millonarios en Liga en su casa, en El Campín y obviamente lo que todos esperamos también vestir, ver vestido a Radamel Falcao García con la camiseta azul de Millonarios en nuestra casa, en el Estadio El Campín, próximo encuentro ante Atlético Bucaramanga y pues les traemos tres noticias, tres datos importantes de este partido el próximo domingo a las 3.30 de la tarde en el Nemesio Camacho El Campín. Top número 1. Bien, como siempre entonces el historial entre Millonarios y su próximo rival, en este caso Atlético Bucaramanga, se han jugado 213 partidos en total en el historial con 103 victorias para Millonarios, 60 empates y 50 derrotas. La última vez que Millonarios le ganó a Atlético Bucaramanga por Liga en El Campín fue el pasado 15 de septiembre del 2023. Tres goles por cero fue el marcador, anotaciones de Edgar Guerra en ese entonces, Leonardo Castro y Beckham David Castro. Dos jugadores de aquel marcador pues ya no están en el equipo azul, solamente Leonardo Castro, entonces la última vez 15 de septiembre del 2023, Millonarios 3 a cero. Le ganó al Bucaramanga la última vez una victoria ante el Leopardo en el Estadio El Campín. Top número 2. Bien, de a poco se va reintegrando el plantel de jugadores, la nómina de jugadores al equipo para irle dando forma a la plantilla y todo lo que serán las competencias de Millonarios en este 2024 en el torneo finalización. Es así que tanto Juan Pablo Vargas como Giovanni Welch, el costarricense y el panameño que actuaron con sus elecciones respectivas en la pasada Copa América pues ya se reintegrarán a la nómina. Lo más posible es que Gamero los tenga en la lista de convocados para el partido atletético Bucaramanga. Al día de hoy a esta hora pues no se ha publicado de manera oficial la lista de convocados. En el momento que grabamos este video de manera oficial no se ha hecho pública esa lista de convocados, pero lo que nos dicen es que muy seguramente tanto Welch como Vargas estarán integrando esa nómina de convocados para el partido de Millonarios ante el Atlético Bucaramanga. Los que hay otros jugadores, hay otros cuatro jugadores que estimamos que para la fecha 4 o la fecha 5 máximo contra América de Cali puedan conformar ya el plantel de Millonarios y jugadores que venían lesionados. En este caso son Daniel Cataño, Sander Navarro, Joan Hernández y Steven Vega. Estos cuatro jugadores que posiblemente van a estar ya reapareciendo con Millonarios entre la fecha 4 y fecha 5. Gamero ya los podrá tener en cuenta, los entregaría exactamente al departamento médico y esa es la información que se está manejando. O sea que le faltan a estos jugadores unos partidos para reintegrarse y tener ya claramente el grupo completo. Top número 3. Bueno, como ustedes se dieron cuenta sobre el día de ayer viernes, Millonarios lanzó nuevamente algunos remanentes de los abonos que quedaron disponibles de la etapa de venta de abonos, tanto para abonados antiguos como para abonados nuevos. Y en este momento pues hay un saldo más o menos de unos 50, entre 50 y 70 abonos que están disponibles, abonos nuevos claramente para que la gente pueda acceder a ellos. Usted ingresa a la página entradasmillonarios.com y ahí puede hacer la reserva, puede comprar su abono en la localidad que está disponible. Por ahora las localidades que están en este momento disponibles son Oriental Central Baja y Oriental Alta sobre el costado sur. Son las únicas dos localidades que están disponibles. Obviamente usted ingresa a la página. Entendemos que hay un poco más de 50 abonos disponibles todavía en el momento, pero que es posible que se puedan agotar para el momento del partido. Entonces, si usted está interesado puede ingresar a la página, chequear en un momentito cuántos abonos están disponibles y efectivamente su localidad que únicamente sea Oriental, ya sea arriba o abajo, pues pueda comprar su entrada para el día de mañana ante Bucaramanga y obviamente pues el resto de los siete partidos restantes de Millonarios como local. Suscríbanse a nuestro canal en YouTube, regálenos un like, compartan estos contenidos y comenten lo que quieran, qué les pareció el primer partido de Millonarios, qué esperan, quién sea la figura y el resultado para el partido ante Atlético Bucaramanga. Lo leemos todos ustedes, seguimos con la información al lado de Millonarios y todo lo que vaya pasando alrededor del cuadro Embajador. Mi nombre Darío Lozano, muchísimas gracias a ustedes por estar ahí y nos vemos en cualquier otro momento. Hasta luego.